Oye, mira que mi suerte es poca Tomame con una loca Quiere cambiar de niño en sueño Cuando tú sabes yo no soy tu dueño Yo no te deje por mala, yo te deje por loca Yo no te deje por mala, yo te deje por loca Hace tiempo que te dije Que cambiaras tu actitud Que si tú eras una loca Yo era más loco Aguanta, aguanta, aguanta y stop Yo sé bien que ya no es mala Pero hay algo que me choca Y es que cuando cae la noche Se convierte en una loca Yo sé bien que ya no es mala Pero hay algo que me choca Y es que cuando cae la noche Se convierte en una loca Oye muchacha, anda con los tenis en la cartera Hoy eres mini y mañana repartera No te deje por mala Vamos Yo te deje por loca Pero yo no te deje por mala Ay yo me deje por loca Yo no te deje por mala Yo te deje por loca Y la cara se deje por encima de la ropa Yo no te deje por mala Yo te deje por loca Por eso Ahora tú quieres sudar Ay Pero no te deje por loca Dale mamón Yo no te deje por mala Yo te deje por loca Yo no te deje por mala Yo te deje por loca Lo que tú sí pese ola Yo te deje por loca Tú quisiste volverme loco Yo te deje por loca Y crece en el hospital Yo te deje por loca Yo te deje por loca Mamita tú estás muy mal Yo te deje por loca Déjala que corra Que si sigue así la mandamos pa' mazorra Porque un día viene en tacones Y al otro con una gorra Déjala que corra Que si sigue así la mandamos pa' mazorra Pa' donde la mandamos mi gente La mandamos pa' mazorra Pa' mazorra La mandamos pa' mazorra Pa' donde la mandamos pa' mazorra Pa' donde la mandamos pa' mazorra La mandamos pa' mazorra Dale, dale pa' hospital La mandamos pa' mazorra Yo te deje por loca Ahora tú quieres salsa Ay, pero no te toca Yo te deje por loca Yo te deje por loca Yo te deje por loca Hasta la lube Yo te deje por loca Yo te deje por loca Y te deje por loca Yo te deje por loca